Bueno, vamos a preparar hoy una tapita con carnes ibéricas de bellota aljomar. La pieza que hemos escogido es la pluma ibérica. La pluma ibérica de bellota se llama así porque tiene forma de pluma y se encuentra en el cabecero del lomo. Y es una pieza que tiene dos colores, una pieza súper sabrosa y súper tierna. Lo que vamos a hacer es en una sartén muy 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 fuerte vamos a saltear la carne. Vamos a hacer un mar y montaña, lo vamos a mezclar después con una vieira. Lo vamos a saltear todo muy fuerte para que coja color, no se nos seque, como veis. Y le vamos a añadir una salsa típica hoisin, una salsa china, que es un fermentado de soja, para que nos dé un grado también ahí de amargor y acidez que le va muy bien a esta carne. Vamos a saltear, como veis, qué color está cogiendo la pluma. Ya está. La vamos a hacer muy poquito para que se quede muy melosa. Enseguida vamos a echar la salsa hoisin. Vamos a saltear con la salsa. Nos está cambiando ya el color, fijaros, se está glaseando en la misma sartén. Y por último le vamos a echar, íbamos a hacer un mar y montaña, pues le vamos a echar el mar, que son las vieiras. Tenemos aquí una vieira cortada con unos hilos de chile. Y la vamos a cocinar muy, muy poquito, para que se quede súper tierna. Igual, la vamos a saltear, casi cruda la vamos a comer. Una vieira de calidad, como la pluma. La dejamos ahí un poquito. Un poquito de curry. Fijaros qué toques, ¿eh? Un producto de salamanca de hijuelo tan tradicional. Lo llevamos por el mundo, lo hacemos viajar, como sus carnes que viajan por todo el mundo. Pues esta vez su tapa es una tapa viajera, como la cocina que hacemos en La Jamada, en Burgos. Muy viajera. Y terminamos. Fijaos qué pinta. Mirad. Cómo se ha glaseado, con el calorcito, la salsa hoisin. Vamos a poner. Culminar con la vieira. Y por último, para terminar, nuestra cocina es un poco picante, pues unos hilos de chile. Fijaros qué tapita más rápida, más divertida y tan viajera, con pluma ibérica de bellota al jomar.